Como les dije en el titular, un millón de personas podría ser deportada de Florida si se pone en práctica lo que ha estado anunciando el expresidente Donald Trump en su campaña. Es el resultado de una investigación en la que se establece que además el gobierno estadounidense dejaría de recibir miles de millones de dólares de contribuciones de impuestos porque muchísimos indocumentados pagan impuestos aunque no reciben beneficios del gobierno. A nivel nacional podrían ser hasta 13 millones los que potencialmente podrían ser deportados aunque observadores que saben del tema dicen que es casi imposible pensar en algo tan masivo. Por lo pronto también vámonos a lo que ha ocurrido en estas últimas horas, en este caso con lo que dice Kamala Harris en su capítulo de cierre de campaña. Kamala Harris cierra su campaña con un llamado a la unidad. La candidata demócrata se dirigió a los indecisos desde el National Mall de Washington ante una audiencia que su campaña estimó en más de 75 mil asistentes. Fue el mismo escenario en el que Trump alentó a una multitud para que asaltara el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021. También dijo a los estadounidenses que la elección quizás sea la más importante en sus vidas y alertó sobre los peligros de una segunda presidencia de Trump y su intención de perseguir a sus adversarios. Mientras desde su resort en Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump acusó a Harris de llevar a cabo una campaña de odio y división. Está haciendo una campaña de desmoralización y realmente una campaña de destrucción, pero en realidad quizás más que cualquier otra cosa. Es una campaña de odio, una campaña de odio absoluto. Ella sale y solo critica. Habla de Hitler y los nazis, porque su historial es horrible. Sus fronteras son las peores en la historia del mundo. Trump afirmó que ningún presidente había hecho más por Puerto Rico que él y aseguró que su campaña estaba batiendo todos los récords de apoyo entre la comunidad latina. Esto ante las críticas por los comentarios que un humorista hizo durante su mitín en Nueva York el pasado domingo. Y los artistas puertorriqueños siguen manifestando su furia, incluyendo algunos que originalmente dijeron apoyaban a Trump y ahora anunciaron que retiran ese apoyo. Me voy rumbo a España. Horrible lo que ocurrió con una combinación de fenómenos atmosféricos que incluyó tornados, vientos huracanados y unas inundaciones increíbles. La provincia de Valencia se enfrenta hoy a una de las mayores tragedias causadas por una danan décadas. Con fuertes lluvias e inundaciones que han devastado poblaciones, carreteras y sistemas de transporte. El temporal ha dejado hasta el momento decenas de víctimas mortales, según fuentes locales, y varios desaparecidos en zonas como Paiporta y la Alcudia. Se trata de la peor tragedia humana sufrida por una gota fría desde el desmoronamiento del pantano de Tous en 1982. El presidente Carlos Mazón no ha querido confirmar cifras, pero ha reconocido que se ha activado el procedimiento de múltiples víctimas. Se siguen buscando desaparecidos y ha pedido a la población que permanezca en casa mientras la UME continúa el despliegue. Más de mil efectivos de la Unidad Militar de Emergencias están desplegados. Han realizado rescates de personas atrapadas en tejados y bajos de viviendas. Hay innumerables daños de momento que no han sido evaluados. Las comunidades más afectadas, además de Valencia, incluyen la Ribera Alta, Utiel-Requena y otras provincias como Albacete y Andalucía. La Casa del Rey ha expresado su preocupación por las devastadoras consecuencias de la dana, que está azotando la península ibérica. De ahí a una compaginación de imágenes y sonidos de lo que ha sido este horror que generó por lo menos medio centenar de muertos y siguen buscando desaparecidos. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Asomaros! ¡Asomaros del vernos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una cosa locura! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!